La alarma contra incendios ha sonado en el Palacio Municipal de Solidaridad. Vemos como en estos momentos los cuerpos de emergencia, tanto bomberos, protección civil, la misma Cruz Roja, se están realizando los operativos alrededor de este edificio municipal, mientras el personal de burócratas que laboran en el edificio están siendo evacuados al centro de la Plaza Cívica 28 de Julio. En la parte superior del Palacio Municipal del Ayuntamiento, vemos que hay humo que está siendo sofocado por el personal de bomberos.